Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto poder? No tenía ¿Cuánto poder? No tenía ¿Cuánto poder? No tenía ¿Cuánto poder? Coge la pluma y escribe Se levanta un rey celoso Coge la pluma y escribe En el primer rey celoso ¿Cuánto poder? 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 ¡Ay, serenote! Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Pues, con el permiso de todos ustedes, es la primera vez que vengo a este festival. Y para mí es un honor grandísimo. Por ser gitana, sobre todo. Quitar un poco el bulo entre los gitanos del cante por petenera. Para mí es un cante maravilloso. Y mi padre se llevó 20 años cantándole a una bailadora, Manuela Vargas. Y como no él me la puso, y con el permiso de todas las personas que cantan fenomenal la petenera, yo voy a hacer un cante por petenera para todos ustedes. Muchísimas gracias. El marrino vestido de amarillo y tú. ¡Gracias! 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 Un poquito por alegría 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 Y sé que tienes buen pelo, que gitanita te hace buen rojete Y yo digo que es mentira, que son papillos que te metían Con el caray, 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 que estas son las cosas que pasan en caja Ay que la gente la vamos a sentir, ay que mire usted que es gracia, 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 tiene este país Y mi padre Mi padre llama Don Juan Un Andaluz figurín Mi madre de la criolla Y yo como un latito nací, ay que mi padre que llama Don Juan Un Andaluz figurín Mi madre de la criolla Y yo como un latito nací, ay dice que se va, dice que se va para la gobera Dice que se va, dice que se va, pero no me lleva Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva Dice que se va, dice que se va para la gobera Dice que se va, dice que se va, dice que se va para la gobera Dice que se va, dice que se va para la gobera ¡Gracias! 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 ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y a poco pierdo el sentido Vuelvo de nuevo a quererte Pa' recobrarlo, te he perdido Vuelvo de nuevo a quererte Pa' recobrarlo, te he perdido He perdido De las cosas más ocultas Y el tiempo tiene la llave Y el tiempo tiene la llave Y el tiempo tiene la llave Halao, largobo a la costa Que con el tiempo todo se sabe Halao, largobo a la costa Que por el tiempo todo se sabe Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Ay, mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Y el sabe lo que es En fina, en fina tiene una rosa Ay, mira lo que son las cosas Ay, mira lo que son las cosas Ay, mira lo que son las cosas Y aquel que tiene Tres piñas Ay, tres piñas Y el tiempo Y el tiempo Le he quitado Ay, mira lo que son las cosas Ay, con una Ay, con una Y le de gracia Y le de gracia Y la de gracia Y la de gracia Y la de gracia Que se conforme Con una Y la de gracia 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 Y la de gracia